Hola, buenas a todos. Persona 5. La semana pasada no hubo persona 5, pero esta semana si hay persona 5, no me hagáis cambiar de opinión. Todavía puedo cambiar de opinión y que no haya persona 5, así que no os pongáis chulos. Pero el caso es que estaba mal de la garganta y sigo estando un poco mal de la garganta. Así que eso, este la bestia no va a ser muy largo, por cierto. Me he vuelto loco, tío, veo los colores distintos. Me he quedado ciego, que puede que me haya quedado ciego. Yo os juraría que se ve distinto. Es porque es de noche, a lo mejor es porque es de noche. Vamos, hemos venido aquí, no sabemos ni en qué hora estamos ni cuándo estamos. El caso es que nos quedó pendiente forzar a Futaba a salir por ahí a la calle, que es lo peor que puede pasar. Y el gato creo que me va a obligar a dormir, ¿a que no me va a obligar a dormir? ¿Gato? No estás cumpliendo tus obligaciones. He cargado la partida que es, ¿verdad? Futaba es casi como una especie de gato... tímido, asustadizo. Aún así deberíamos seguir a ello, ok. Los colores sí que parecen un poco más oscuros, ¿no? A lo mejor me he vuelto loco. Creo que me he podido volver loco. No lo sé. La planta está bien, es lo único que me preocupa. Pues, ¿qué íbamos a hacer esta...? ¿Qué podemos hacer esta noche? ¿Por qué tengo libertad esta noche? Ok, podemos quedar con gente. No me lo esperaba. Estamos en un evento de la historia. Esperaba que el juego me dijera ¡No, evento! No respetar tu tiempo nada en absoluto. ¿Soyiro quiere quedar? Así que vamos a hacer algo esta noche. No pensaba que fuéramos a tener tiempo libre esta noche. La reportera sube de nivel. Interesante concepto. Y la de la jerez espacial quiere quedar, pero no sube de nivel. No me acuerdo si tengo su persona o no ahora mismo. El gato no es nuestro gato, nos lo han cambiado. Algo han hecho con el gato. No es normal que me deje libertad. Cuando hay un evento. ¿Cómo podemos tener libertad? Demasiada libertad. Tanta que no sé qué hacer. A lo mejor es que ha bajado el brillo de pantalla. No, pero digo en la captura. No estoy diciendo en mi televisión. Digo en la captura. Me parece más oscuro. Es raro. No sé. La de la jerez no tengo su persona. Eso es una lástima. Dentro de poco lo bueno es que me puedo librar de dos personas. Que son la de... La del carro y la de los amantes. La de Anne y la de Kanjizuke. Reportera. La reportera. Sube, vamos a la reportera. Bueno, se han dicho la reportera. No quiero estar media hora tampoco. Y si no, siempre puedo trabajar en el bar. Que quieras que no. Siempre es buena, aunque las misiones estén hechas ya. Sí que vienes aquí un montón. No me importa, pero estate al tanto, sí. Tú, voy a quedar contigo, que no te lo puedes tú de creer. Yo tampoco. Hace un mil años... Hace un montón que no. Es otro verano caluroso este año. Apuesto a que vamos a batir algún récord de temperatura. Lo más casual es que lo que ha dicho con la voz ha hablado del cambio climático. Lo sabía. Es toda una conspiración, ¿a que sí? Aunque estaría bastante feliz si esos récords se mantienen sin ser superados. Aún así, esta época del año... Para esta época del año lo mejor es una fresca, efectivamente. Y una cerveza también. Me has traído noticias, ¿verdad? Sí, supongo. No veo por qué no. Siento que mi vínculo va a mejorar. ¿Quieres quedar? Sí, quiero quedar. Lo siento, vamos a otro sitio. Ahí podrás darme la inform... Puedes darme la información después. Ande, vamos. Tenemos que salir de aquí rápido. Alguien problemático puede que nos encuentre. Ok. O sea que nos va a encontrar. O sea, lo estás poniendo a huevo. Esto es realmente... Frustrante. ¿Dónde está ese idiota? ¿Pero no decías que nos fuéramos para no encontrarnos con alguien? ¡Mierda, escóndete! O sí que quieres que... Oye, ahí estás. ¿Qué es lo que crees que haces haciéndome buscarte por todos los sitios? Jefe, ¿qué estás haciendo aquí? Eso es lo que debería decir yo. ¿Por qué no está tu teléfono encendido? ¿Estás haciendo algo que no quieres que descubra? No, no. Nada en absoluto. Uh, parece que se me ha agotado la batería. He estado muy ocupada cubriendo a los ladrones fantasma, así que... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? He recibido... Una queja de los... Superiores, de los... Sí, de tus superiores el otro día. Aparentemente la gente te ha visto... Humeando por ahí recientemente. En sitios que no tienen relación con los ladrones fantasma. ¿Y tú qué sabes qué sitios tienen relación y qué sitios no tienen relación con los ladrones fantasma? Podríamos estar en cualquier parte. Y si digo podríamos en primera persona, pues somos buenísimos para ocultar nuestra identidad secreta. Eso es ridículo. He estado... Siguiendo en la pista... Muy de cerca últimamente. Quiero fotos. Fotos de Spiderman, efectivamente. A ver, pasta. ¿Quién... ¿Quién te ha dicho eso? No importa quién. Lo importante es Spiderman, efectivamente. Lo importante es... No lo importante, sino... El... El consejo, digamos. El grupo como de accionistas. Sí, el consejo... Me está... Me está apresionando mucho con esto. Necesitamos fotos de Spiderman ya, Parker. No me hagas que te lo... Diga otra vez. ¿Por qué estás humeando detrás de... A escondidas de la compañía? Honestamente no lo estoy, solamente... ¿De qué va esto? Ella no ha hecho nada malo. Hombre, algo malo habrá hecho. Siempre suponemos que nuestros enlaces sociales son... Son... Pedazos de pan y no hacen nunca nada malo. Algo harán. Algo tendrán que hacer. No puede ser que sean todos buenísimos, por amor de Dios. A lo mejor es que ella es Spiderman. Puede ser. ¿De qué va todo esto? El único que era bueno de verdad era Tanaka. Desde entonces todos te ocultan algo seguro. Está bien, te lo diré. Pero prométeme que lo mantendrás en secreto, ¿ok? La verdad es que... Tengo una relación con este crío. Claro que sí, hombre. Ah, por eso estabas aquí esperando como tontos media hora. ¿Qué? ¡No eres un menor! Sí, por eso he sido tan discreta al respecto. ¿Quién sabe qué normas, qué leyes nos podríamos estar saltando? Supongo que mantener nuestro romance, nuestra relación... Como un secreto es más duro de lo que pensaba... Más difícil de lo que pensaba. Tal vez alguien nos vio salir... Salir... En alguna parte. Para alguien que se especializa en inventarse artículos... Esperaría que fueras una mentirosa mejor. O sea, que confiesas que vuestros artículos son todos una maldita patraña. Espero... Tu renuncia, tu carta de renuncia en mi mesa mañana... Mañana no, la semana que viene, ¿eh? Le estás dando un plazo razonable. Generalmente es como mañana. Quiero tu... Carta de... De renuncia en mi mesa la semana que viene. Si no llega, yo me encargaré personalmente. ¿Entonces qué? ¿Tú decides... Si estoy mintiendo... ¿Tú decides que estoy mintiendo y ya está? Déjalo ya. Ya estoy bastante... Cabreado. Bueno, bastante... Bastidiado. De tener que venir a buscarte hasta aquí. ¿Por qué tienes que venir a buscarte hasta aquí? ¿No se lo podrías haber dicho mañana en el trabajo? Que estamos al lunes. ¿Sabes? Espera, estamos saliendo de verdad. ¿Verdad que sí, cariño? Por supuesto que sí. No se lo digas a nadie. O sea, es que trabajo una vez por semana a lo mejor, ¿sí? Con la cantidad de tiempo que está en el bar, te lo puedo creer. Pero aunque sea un periódico semanal o algo así, de todas formas hay que ir todos los días para ir haciendo cosejas. Besarla. Besar al jefe. Esa es la buena. Es el final secreto. No se lo digas a nadie. ¿Ah? Solo un punto. Esperaba más. Oya. ¿Ves? Tenemos que ser... Extra... Precavidos. Porque es un estudiante de instituto y... Tienen unas reglas muy estrictas sobre salir con adultos. Oya, le estás chantajeando. Aquí todo el mundo chantajea a todo el mundo. Ella me chantajea a mí. Yo la chantajeo a ella. No es eso, al fin y al cabo, la base de una buena relación. Quiero decir, seamos honestos. No tienes el físico para estar atrayendo a los críos de instituto. Hombre, no está tan mal, yo que sé. Pero claro, como el modelo de casi todos los personajes es bastante similar, pues tampoco tengo mucho para comparar. Ese es acoso sexual. Y aparte, nuestro amor es algo que... Que desafía tanto a la edad como a la lógica. Sí, claro que sí, protagonista. Lo que sea, asegúrate de que no... Se te pasan las fechas de entrega, ¿vale? Y Spiderman. Necesitamos fotos de Spiderman. Por supuesto, ¿podemos irnos ahora? Solo una pregunta más. No, si no me preguntas nada personal sobre olla, porque no me acuerdo de nada de ella, vale. Salvo que tiene un problema con el alcohol. Hubiera jurado que el motivo por el que estabas bofmeando por ahí, a escondidas, digamos, era para que pudieras investigar sobre el caso de tu antiguo compañero. Voy a suponer que es antigua compañera, creo recordar. Tu antigua compañera. Ella era Spiderman. ¿Ah? Bueno, ya. Nuestra película está a punto de empezar. Ya basta. Estamos saliendo, ¿en serio? Ya la protagonista de la conversación ya se ha desviado de ese tema. Si dices esta respuesta, solamente estás generando sospecha. Nuestra película está a punto de empezar. ¡Ah! Es así. Bueno, no sabemos en qué hora están, pero por lo que sabemos podría ser las 12 de la noche ya y ya el cine está cerrado, pero... Como te he dicho, estoy aquí por motivos personales, te lo prometo. Perdiste toda la credibilidad, toda la credibilidad cuando empezaste a husmear por ahí de esta forma. Pero vale, voy... me voy a... lo voy a dejar. Perdiste toda la credibilidad cuando entraste en nuestro periódico. Efectivamente, somos lo peor de lo peor. Pero no vayas haciendo ninguna cosa rara, ¿vale? El consejo quiere que te mantenga vigilado. Has sido... estás advertida. Gracias, ese tío es uno de los ejecutivos de mi trabajo. Es un bastardo arrogante, ¿verdad? Es la clase de tipo que todas las chicas en el bar inmediatamente le rechazarían. De todas formas, eso fue una auténtica sorpresa. Oye, por cierto, con lo de la película, tío, era una frase buena, no me has dado ningún punto. Dame puntos. Ya es posible. Estamos aquí que somos una ONG. Que trabajamos de gratis. No solamente eres una buena fuente de información, sino que no eres un mal actor tampoco. He aprendido de los mejores. Anne, efectivamente. Me da lecciones de actuación. Así que ese nivel tenemos. Honestamente eres la clase de tipo con el que iría a beber después del trabajo. Lástima que seas menor de edad. Siento que hay vínculos, follis, que follis, que follis. Que vale, estupendo. ¿Qué nivel? Porque debe ser poco. Nivel 4. Rumor sorprendente. De el mismo efecto que las investigaciones llenas de rumores estas, como se llamen, pero con más efecto. No me acuerdo qué hacía el otro nivel de ella. Así que la descripción no me dice nada. No me acuerdo qué hacía lo de los rumores. Supongo que eso es todo por hoy. Creo que era algo para la batalla, pero no me acuerdo. No te pares en ninguna tienda rara de camino a casa, ¿vale? Que te deteten menos las mazmorras. Ah, bueno, vale, no, porque no. Pero me da encanto y el encanto es bueno. Uh, 3 puntos, está bien. Sube. Eh. Esto es una conspiración. Para que no suba. Nos vemos luego. Y ahora me meto en mi mundo personal de fantasía, aparentemente. ¿Me vas a dar más huecos para personas? Dame más huecos para personas. No sé si tengo todos los huecos, pero tú dame más. Hace poco que subimos todo. ¿El encanto, no? ¿El encanto falta? Ya estamos con los niveles 4 casi de muchos. Nuestro maestro... A nuestro maestro le gustaría hablar contigo. Ponte derecho y escucha atentamente, interno. Parece que has liberado el corazón de una... Chica... Como descarriada, vamos. Que había como perdido el juicio. Y le salvaste de su pasado. De su tormentoso pasado. Otro paso ha sido dado... Hace tu rehabilitación. Estás progresando bastante bien. No me podéis poner a hacer la colada o a barrer el suelo como en las prisiones de verdad. Esto es un poco raro. Nuestro maestro te está dedicando palabras de alabanza. Sea mejor que te sientas... Honrado. Por cierto, más información curiosa ha encontrado... Su camino ha encontrado... La forma de llegar a tus oídos. Una investigación científica. Parece que ese mundo puede ser secretamente conocido, después de todo. Una investigación científica. Parece que... Ese mundo puede... Puede que en realidad sea... Secretamente conocido. Que haya gente que sepa sobre él, después de todo. Aparte. Esa misma investigación ha sido robada. Y... Ahora está siendo utilizada con intenciones maliciosas. Igor, no me spoilees tú. Para eso ya tenemos a la hermana de Makoto. No podemos recibir spoilers por dos partes a la vez. Porque ya... Si quieres me cuentas el final. Me pregunto que... Me pregunto que... Me pregunto cómo cambiará esto... La forma... En la que... Enfrentarnos. En la que... Dirigir tu rehabilitación. ¿Quién robó la investigación? Hombre, protagonista. No le pregunto los spoilers ya directamente, por Dios. Tengo un mal presentimiento. ¿Quién robó la cosa de robar? O... Tengo un mal presentimiento. No decir nada, al fin y al cabo. ¿Quién robó la cosa de robar? Despermíteme. Otorgarte un poder... Digno de tu... Yo actual. No desvíes la pregunta. ¿Tú sabes quién ha robado la cosa de robar? ¿A que si? ¿No me lo quieres contar? Qué desgraciado. Casi prefiero que me lo spoilees. Que no me lo ocultes. Aunque tengas mi ayuda, asegúrate de no bajar la guardia. De otra forma puede que... Esta es otra frase hecha que básicamente es que... Que te pillen de improviso. Como que te... Sí. Siento que mi vínculo con Igor ha aumentado. Pero tú dame, chetos. ¿Qué poder me vas a dar? El 7. No me has dado ningún poder. Mentiro, saco. Qué desgraciado. Todo mentiras. No te puedes fiar de nadie. Nos volveremos a encontrar en el futuro próximo. Pero que no me has dado ninguna... Tú dame... No me has dado nada. ¡Hora de irse interno! Oye, que no me habéis dado nada. ¿Para qué hemos venido? Me estáis fastidiando, ya digo, el sueño muchísimo. Luego nos levantamos cansados, si es que es normal. No me ha dado nada. Ha subido de nivel, pero ya ves tú. No sabes que hemos ido al mundo ese para nada. Literal. Sabía que los ladrones fantasmas lo conseguirían. Tenemos un nombre, ¿sabes? ¿Te puedes creer que derrotaron a los hackers? Es guay como no revelan lo que están haciendo ya. Es guay, pero está bien de los nervios todo el mundo, cabrones. Porque nos esperamos hasta el último día para hacer nada. Es mentira, yo lo hice el primer día que pude, pero oye. ¿Quién es ese tío que les estaba criticando? ¿Akechi? ¡Ja! Ir a por Akechi. A por él. Acabar con él. Y Dios, quitarle el estúpido maletín. Y cortarle el pelo. Es bastante patético solamente criticarle sin hacer nada a tú mismo. Ah, se refieren a Akechi y eso. A por Akechi y todos. Acabar con él. Makoto y Yusuke... Están... O estaban decididos, se iban a quedar hoy con Futaba. Se me olvida el nombre a veces. Hoy, ¿verdad? Hoy estaba programado que quedaron Makoto y... ¿Quién era el otro? Y Yusuke. No los he visto. ¿Qué les ha pasado? Futaba, ¿puedes abrir? Que está cerrada en su habitación. ¿Abrir qué? La puerta principal. ¿Por qué? No podéis hablar esto en privado. ¿Por qué no vienes tú también, anime? Si me van a acabar arrastrando todos los días. Si estaba claro. Estamos enfrente de la casa de Futaba. ¿Queréis... Que nos encontremos aquí y no en el Leblanc? ¿No es eso más confortable? Nunca mencionasteis esto. Me encanta que en el chat escribas... El... 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 Vosotros. Directamente como balbuceando en el... En el chat, escribiéndolo con teclas. Estaría bien si... Pudieras bajar rápido. Está... Haciendo un... Caloraco. Aquí fuera. Muchísimo calor. Eres un demonio. Parece que vamos... Parece que vamos... Que nos vamos a encontrar... Que nos vamos a reunir inmediatamente en casa de Futaba. Makoto realmente se está tomando esto en serio. Sí, Makoto lo que pasa es que no tiene... No tiene término medio un poco también. ¿Qué se supone que es esto? No lo sé. El humor japonés es distinto. No lo entiendo del todo todavía. ¿Por qué le han puesto? ¿Por qué tiene miniatura? No te preocupes por ello. Un diseño tan... Innovador. Tienes un gusto increíble. Excelente. Sí, ahora no te rías como con confianza. Que llevas eso por timidez. O es alguna especie de... Humor práctico que ya digo, no entiendo. Empecemos, ¿vale? Ah, se ha quitado la máscara al final, entonces pa' que el... ¿Qué planeáis hacer? Solo me gustaría tener una conversación normal. Esa es el... La base de la... Auténtica comunicación después de todo. Parece que tienes confianza. ¿Será eso suficiente? Yo sigo pensando... Pensar las múltiples ventajas de una terapia buena de Electroshock. Se te quitan todos los males enseguida. ¿Eh? ¿Qué tal si empezamos por métodos alternativos? Antes de intentar hablar como las personas. Oh, Calima. Eso siempre es bueno. Pero ya se lo hicimos técnicamente. Pero le hicimos un Calima tántrico. O sea, que tampoco va a cuenta. Parece que tienes confianza. Sí, tienes que ser... Tienes que tener mucha maña. En... Al hablar. Sí, tienes que... Tener muchas... Capacidades dialécticas. Vamos. Al hablar cuando eres presidente del Consejo Estudiantil. No... Pienses mucho en nuestra conversación. Solo vamos a hablar sobre temas ordinarios hoy. ¿Y a qué te refieres con temas ordinarios? Ya sabes, cosas como comida o el tiempo. Hombre, lo de empezar por el tiempo ya es muy hardcore. Por amor de Dios, no te pongas a hablar sobre el tiempo. Mira, ya hablamos sobre el tiempo. Hace calor. Fin. Bueno, empecemos por la comida. ¿Qué te gusta comer, Futaba? Cosas orgánicas. Todas orgánicas y una polla. Nada más que tenías... Tienes ahí todavía un montón de mierda de... Comida procesada en el... En el cajón al lado del ordenador. Eh... No era eso exactamente a lo que me refería. Intentemos otro tema distinto. ¿Qué te parece el tiempo? He oído que esta ola de calor no... Tiene pinta de que vaya a parar. No sé, no he salido. Oh, claro. Da igual, pero lo habrás notado. Akoto, está siendo superada. Se está viendo superada. Esto es raro. No se suponía que tenía que ocurrir esto así. Por cierto, Yusuke, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Ah, fantástico. Algunas de sus cabezas... Se les quitaron, se soltaron. Cuando las estaba moviendo. Pero me aseguré de volverlas a montar de forma placentera o estética y una polla. Lo has mezclado al azar desgraciado. A la cárcel. Yusuke, sin juicio ni nada, tío. ¿Qué clase de personas se pone a hacer eso con los Neo-Federman o Finis Rangers o como se llamaran? Tendrías que estar en la cárcel. Ni juicio ni nada. Te vamos a tener que cambiar el corazón a ti también. Pero directamente, ya digo, metiendo la mano en el pecho. ¿Quién se lo ocurre? Es que... Es que... Mis hijos... ¿Qué le has hecho a mis hijos? No, sí, estoy... Esta vez estoy de acuerdo contigo, Futaba. A por él, a la yugular. Acaba con él. Y luego con Akechi también. Parece que estaban hechos de una forma muy... Putre. Son de los Finis Rangers Neo-Federman, vale. Son ambas cosas, es todo junto. ¡No! La cabeza del... Del amarillo y el rosa. Y el rojo ha sido... Hackeado hasta hacerlo pedazos. Todo esto es culpa de Inari. ¿Inari? Tus... Ropas de ladrón son como un zorro. Según el folclore japonés, los zorros... A los zorros les gusta el Inari Zushi. Que no tengo ni la más mínima de lo que es. Por lo tanto, Inari. Inari. Estaban en las poses perfectas también. Fue mucho trabajo hacer... Ponerlos que estuvieran... Bien. No... No distinguirías... La estética ni aunque te golpearan en la cara y nariz. ¿Cómo? ¿Te atreves a decirme eso a mí? Entre todo el mundo. A mí precisamente, vamos. Eso no es una conversación ya. Solamente es una... Es una discursión. Sí. ¿Hemos estado todo el día para hacer esto? No. ¿Los ha vuelto a poner? Por lo menos... El Inari Zushi es una especie de frito con arroz por dentro. Lo de que tiene arroz no me extraña. Pues le meten arroz a todo lo que pueden. Pero... Ni idea. Alguna comida me imaginaba que sería. Pero ya específicamente cuál, ni la más mínima. Ya veo. Así que su versatilidad permite recrear casi cualquier escena dramática que puedas imaginarte. Sí. Se llama que tienen... Que tienen las extremidades móviles. O sea... No es nada nuevo. ¡Victory! ¡Victoria! Es... Genial para la acción. Y los Neo... Supongo que está hablando de otras series de los Neo-Federman. Tienen los mejores trajes de transformación. O sea, los trajes de cuando se ponen el traje, básicamente. ¡Tan guays! ¡Fascinante! El arte... Describe una... Una chispa de inspiración. Pero los modelos... Ofrecen... O el arte representa una chispa de inspiración. Pero los modelos ofrecen una forma... Muy distinta de disfrutarlo. ¿De qué coño estáis...? ¡Ah! Mira eso. Futaba está teniendo una conversación normal. Parece que no tiene problema hablar con otras personas siempre que el tema le interesa. Supongo que los temas que traje no eran los correctos. Ibas a hablar del tiempo. ¿Qué esperabas? ¿No eras tú la lista? Ah, así que esto es todo lo que tenía que hacer. ¡Qué alivio! En ese caso... Deberíamos continuar al siguiente paso. ¿Qué tal si pasa... ¿Qué tal si hacemos que pase el tiempo en la habitación de otra persona? ¡Claro, hombre! Sí, no he tenido muchas oportunidades de salir de su casa todavía. Esta sería la oportunidad perfecta. No pongáis el listón tan alto. No te preocupes. Todos estaremos allí contigo también. Solamente inténtalo. Todas las opciones son las mismas que más da. O sea que la solución era... Literalmente... Violar lo más sagrado para ella, para que hablara. 6.9 por qué no. Tío, no se tocan los Neo-Federman de otra persona. Por amor de Dios, Yusuke. Que es que no se te puede dejar salir de casa. Deberías quedarte todo encerrado. Nada más que la lías. Y deja de venir a comer curry. De gratis, por Dios. Estaremos todos allí en amor y compañía. Bueno, supongo que sí, ese es el caso. Le dejé mañana a Nearyuji. Anime estar allí también, porque... ¿Por qué no? Así que estará bien. Nos acoplamos en contra de nuestra voluntad. ¿Puedo llevar mi máscara? No. Creo que sería mejor si no lo hicieras. Realmente no hay forma de adivinar como... Lo que podría pasar mañana.